Me cago en las castañas y los boniatos, tú salgas a los muertos, a todo el mundo, mala raza me quede yo solo, mala raza Satanás, hijos de puta, me cago en los muertos de la vista que tenéis, me cago, de los ojos que tenéis, me cago, que me cago en los muertos de los muertos que tenéis, me cago. Tranquilízate, Falo, ya está. Ah, me tenés que paralizar a mí, ¿no? Ya está. Pero no te pongas así, si es uno, son unos típicos, uno lo sabe ya. Si es para ir cogerlo y hincharlo a balazo. Además saben, además saben perdurarme, que me ha perdurado todo, los muertos de este algodón, los muertos de este algodón, los muertos de este algodón, chichorra. Mala raza, tú has encangrenado. Tú salgas a una cangrena en el cuerpo, a mí. Tú salgas a una cangrena, mala raza. Tú seáis estropeado también, mala alcance. Tú seáis muertos, imparalizados. Malos muertos, mala canalla. ¡Hijos de puta! ¡Me cago en los muertos de vuestras prostitutas! ¡Me cago! ¡Tus quiten la cabeza de arriba abajo! ¡Tus tiran mal de un sexto cielo! ¡Mala raza, veáis! ¡La cosa esa mala, veáis al alcance! ¡Tus salgapares, mala raza! ¡Hijos de puta! ¡Me cago en los muertos de vuestros ojos! ¡Me cago! Ya está, que ya se ha nido, Falo. Tranquilízate ya. ¿Me ha escuchado? Ya se ha nido, ¿eh? ¡Me cago en los muertos de vuestros ojos! 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 Gracias.